Atención. Estamos ante un emocionante nuevo capítulo en el mundo de la política. ¿Recuerdan a Robert Kennedy Jr.? Por supuesto que sí. Es el hijo del icónico Robert Kennedy y ahora está incursionando en la política como candidato independiente a la presidencia. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quiere enfrentarse en un debate con el expresidente Trump? Sí, lo has oído bien. Robert Kennedy Jr. ha retomado su desafío para debatir con Trump, proponiendo un lugar que él describe como territorio perfectamente neutral, la convención del Partido Libertario en Washington, D.C. ¿Por qué este lugar en particular? Bueno, en un mensaje en X, Kennedy Jr. puso que tanto él como Trump están programados para participar en esta convención los días 24 y 25 de mayo en la capital estadounidense. Kennedy no perdió tiempo y dirigió un mensaje directo a Trump en las redes sociales, planteando que es la oportunidad perfecta para que el expresidente defienda su récord ante sus seguidores dudosos. ¿Recuerdan cuando Trump dijo que no le importaría debatir con Kennedy, siempre y cuando sus números en las encuestas sean decentes? Pues bien, según Kennedy, sus números están en muy buena forma. Además, menciona que, según su análisis de datos, él superaría tanto a Trump como a Biden en enfrentamientos individuales. Sin embargo, reconoce que Trump tendría la ventaja en un enfrentamiento directo contra Biden. Kennedy también destaca que está atrayendo votantes que antes apoyaban a Trump, pero están descontentos con su gestión. Termina extendiendo una invitación a Trump para debatir en la convención, asegurando que los organizadores están dispuestos a facilitar el encuentro. Así que ahí lo tienen. La política nunca deja de sorprendernos. Con estos dos personajes en juego, seguro que nos esperan algunos momentos interesantes en los meses venideros.